Canta por ahí este, el Sebastián, el Seba, ¿dónde está el Seba? ¿Dónde está el Seba? Acá, ¿dónde está el Seba? Ahí está, el Seba es su señora esposa, canta por ahí Hacia tiempo no lo veía, la verdad, los oídos, aparecieron Era ahora, los oídos italianos, el bueno que vinieron a ver a Cuba Bien Seba, bien, bien, bien Después hacemos la fiestita Papo de iglesia o Papo de iglesia, por San Marino Señores, llega la música, llega el cubano Y llega, llega, llega y escuchá Esto es el tema, y limitó XLR ¡S some tímass que llaman los llaves del Insul Un chista! ¡Dónde está el Seba! Salen su palito, se compa en la que lleva el foto Exacto, exactamente vamos Salen todas las 탄es Se tímps el Guano, se compa en la que lleva el foto Exacto, exactamente vamos Yo creo que es mejor que está arriba, debajo no hay gente Puede también que te regalas, no te jodas, no miras, no te pierdes No sabes verdad, gente, se dice un rato Que compren la pilla y vasco, no sabes el rato No sabes verdad, gente, se dice un rato Que compren la pilla y vasco, no sabes el rato Yo creo que es mejor que está arriba, debajo no hay gente Puede también que te regalas, no te jodas, no te jodas, no te jodas Me siguen todos y que hay que ser, no te jodas, no te jodas No te jodas, no te jodas, no te jodas Para la pilla y vasco, que existe el rato Por eso es que canto, compadre, por eso es que rato No te jodas, no te jodas 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 Música 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 Música